En 1969 se instala en Orotina, con honorables personas, un comité Pro Cruz Roja, que inclusive se iba a la barca, yo no era parte del comité, pero fui en algunas oportunidades a recoger dinero, para comprar la primera ambulancia. Así se inició el movimiento y ya el 20 de enero de 1970 se instaló el primer comité cantonal de la Cruz Roja. Toda la comunidad orotinense debería involucrarse, debería cooperar, porque si es cierto que hay equipo, a veces no hay lo necesario, porque demanda gastos enormes. Y ahora deberían de cooperar, porque la Cruz Roja ha demostrado, a través de su existencia, un gran sacrificio de jóvenes valientes que han resuelto situaciones muy importantes. Inclusive, en varias oportunidades hasta se ha pedido un helicóptero para salvar vidas de niños. Rescates, precipicios. Entonces, entre más equipo tenga la Cruz Roja, mejor es el desempeño de las labores de los compañeros. Descats, precipicios. Descats, precipicios. Co unreal, o cierto messy. Adester. Algo esté. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.